Este es el homenaje del presidente de los ciudadanos, un hermano de Cigre. Saludos también a los profesionales, fotógrafos y camarógrafos, que tienen perpetuantes imágenes de salud a una ciudad de la independencia de la patria. Entre tanta gente que trabaja, hay que destacar también la gran labor de coordinación que se realiza a través del grupo de la Municipalidad de Pinar. Un saludo para el licenciado Fernando Ferreira por la coordinación y la agilidad se tuvo en primera parte de este tipo. Así es, y lo seguimos disfrutando de esta manera, verdad, gracias a esta coordinación maravillosa que está en la presencia de la región. ¡Te lo seguimos! 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 ¡匝ggak mandates! ¡Suscríbete al canal!